Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy DJ Prieto y estamos en una noticia sorprendente De momento es un rumor, pero a más de uno le va a dejar con el culo torcido Y es que League of Legends podría, y digo podría porque no está confirmado Aparecer en la nueva Xbox One y podría ser presentado en este E3 2013 Podría ser una de las grandes sorpresas que se presentarían en este evento Y sería exclusivo de la consola de Microsoft Y es que desde los foros de NeoGAF, donde se filtra muchísima información a lo largo del año Y muchas veces veraz, se ha filtrado una lista con los posibles juegos que se presentarían en la conferencia de Xbox One El autor de la filtración avisa que las fuentes podrían no ser de total confianza Pero él mismo ha añadido la imagen que se podéis ver en el link de la descripción Y que ha levantado algunas sospechas de ser cierto La verdad es que, ¿qué juegos se van a presentar? Tenéis todo listado en la descripción Está Halo 5 Volvería a Killer Instinct Esto es uno menos Mierda, esto como se para Vale, ya está Killer Instinct Banjo Kazoo 4 Forza 5 Quantum Break Quantum Break, que es uno de los juegos que más estamos esperando Halo Spartan Assault Rise Fable 4 Crackdown 3 Fortnite Deep Rising 3 Call of Duty Ghost Battlefield 4 The Witcher 3 Dining Light Prey 2 Homefront 2 The Critic Recordad Beyond Good and Evil Evil 2 Perdón Perdonad por mi inglés Mirrors H2 Raybone 6 Patriots Brothers in Arms Y League of Legends La verdad es que Perdónad por mi inglés Es desastroso Ya lo sé Lo sé Yo lo sé Perdonadme No me botéis dislike por eso Está toda la lista en la descripción Pero la noticia A día de hoy A estas horas A estas horas de la tarde Es que League of Legends Está listado en una lista Que se ha filtrado en los foros de NeoGAF Donde se suelen filtrar información veraz Y podría ser uno de los juegos exclusivos de Xbox One La verdad Comentadme que os parecería Y ya sabéis League of Legends Saldría en Xbox One Y sería Free to Play Por lo tanto Porque no creo que nos hagan pagar por League of Legends Ni mucho menos Es un juego Free to Play Por lo tanto Bueno Comentadme Y ya sabéis Like y favoritos Y nos vemos En la siguiente Chao